Por decimoquinta ocasión, el Oktoberfest regresará a Mérida del 19 al 21 de octubre con una gran oferta de cervezas y platillos alemanes para degustar. Ya es una fiesta en Alemania bicentenaria, ya llevamos de 200 años celebrándose y cada vez vemos incluso a nivel internacional el interés por tener un propio Oktoberfest. Además de la comida y las bebidas, el festival contará con diversos stands donde brindarán información del idioma, intercambios para estudiar o trabajar en Alemania e incluso sobre momentos históricos importantes para el país. También hay stands culturales, tendremos nuevamente un stand museo donde en esta ocasión presentaremos 16 placas referentes al camino hacia la unidad alemana. El Oktoberfest dará inicio a sus actividades el próximo viernes 19 de octubre en punto de las 18 horas en la unidad deportiva Rogers con la apertura del primer barril de cerveza. El sábado y el domingo las puertas estarán abiertas a partir de las 12 del día. Los precios de las cervezas estarán entre los 30 y 90 pesos, mientras que platillos como chamorros, salchichas y hamburguesas oscilarán entre los 70 y los 120 pesos. Los boletos ya están en preventa con un costo de 70 pesos. A partir del primer día del evento, la entrada tendrá un costo de 85 pesos. Con imágenes de David Villalobos e información de Lorena Castellanos, Notivision.